Según los extraterrestres. Capítulo 5. Las plagas de Egipto. La naturaleza mantiene un delicado equilibrio, donde muchas especies coexisten armoniosamente. Pero a veces ocurren eventos que transforman drásticamente ese equilibrio y crean varios desastres, uno tras otro, como lo que ocurrió en Egipto en tiempos bíblicos. ¿Cuál fue la causa de las plagas de Egipto que relata la Biblia? ¿Fue realmente un castigo de Dios al faraón y a los egipcios que maltrataron a los seguidores de Moisés? ¿Qué nos dicen los extraterrestres al respecto? Ya en capítulos anteriores hemos descrito los efectos del cometa destructor, que causó grandes problemas en el pasado en nuestro sistema solar y en la Tierra, como el gran diluvio y otros diluvios que han ocurrido. Si desea tener información sobre todos estos eventos, puede leer el informe de contacto Pleyar en número 150, donde Quetzal, un amigo extraterrestre de Belly Meyer, da una descripción detallada. ¿Cómo es físicamente el cometa destructor? Imaginé que pudiéramos alejar la Tierra del Sol. ¿Qué pasaría? Bueno, todos los océanos se congelarían y el frío extremo acabaría con la vida en el planeta. Y si la Tierra, ahora congelada, viajara en una órbita alargada acercándose al Sol, ¿qué ocurriría? El hielo se derretirá y luego se evaporará. Y el viento solar desprenderá parte de la atmósfera terrestre produciendo la típica cola que tienen los cometas. El destructor era exactamente eso, un planeta mayor que la Tierra, y por su órbita alargada se comportaba como un cometa. Los cometas tienen en promedio 10 kilómetros de diámetro. El destructor era un 16% más grande que la Tierra. Es decir, miles de millones de veces más masivo que un cometa tradicional. Su última aparición cerca de nosotros fue en el año 1680. Se le llamó el Gran Cometa de 1680, ya que fue ampliamente visible en todo el mundo, según dejaron constancia los pintores de la época en Europa. Su cola cubría todo el cielo y era tan brillante que era posible verlo incluso durante el día. Años más tarde, este cometa fue llevado lejos por los Pleiaren, para que no causara más problemas en la Tierra. El destructor, en el año 1453 antes de nuestra era, se acercó peligrosamente a la Tierra. Su proximidad activó muchos volcanes, como el volcán Tera en el Mediterráneo, conocido hoy como Santorini. Este volcán entró en erupción y colapsó provocando un tsunami, según Quetzal, con olas de 180 metros de altura que afectaron a todo el Mediterráneo. Esto creó un gran desastre que provocó un desequilibrio ecológico. El cielo se oscureció durante varios días por las cenizas del volcán, lo que se interpretó como una de las plagas. El nivel del río Nilo subió y el tsunami mató a muchos animales y personas. El agua adquirió un color rojizo debido a las cenizas del volcán, las algas rojas que se desarrollaron y la sangre de los animales y personas muertos. Esta fue otra de las plagas. Todo esto llevó a que muchos sapos invadieran las zonas pobladas de Egipto y luego murieran en grandes cantidades, generando un gran desecho orgánico. Luego vinieron las plagas de insectos. Las cenizas del volcán que caían en forma de lluvia ácida provocaron laceraciones en personas y ganado debido a su alto contenido en azufre. Estas fueron otras plagas descritas en la Biblia. Todo esto fue tomado como un castigo de Dios, no como un desastre natural. ¿Y qué causó la muerte de los primogénitos? Los sacerdotes egipcios, en su locura religiosa, proclamaron que su Dios les ordenaba hacer sacrificios humanos para corregir el modo de vida blasfemo de los egipcios. Ordenaron la muerte de los primogénitos. Algunos de los sacerdotes ejecutaron esa orden, yendo casa por casa. E incluso algunos padres o miembros de cada familia, en su fanatismo religioso, hicieron lo mismo. Algunos fenómenos naturales se interpretan a veces como castigos divinos. Sin embargo, no son más que acontecimientos que suceden, y que provocan consecuencias naturales, a veces desagradables. La naturaleza se mueve entre el equilibrio y el desequilibrio. ¿Los daños que estamos causando provocarán un desequilibrio? Estamos impactando y dañando nuestro planeta, la naturaleza, la flora, la fauna, el medio ambiente, principalmente debido a nuestra creciente superpoblación y al deseo humano de poder. ¿Qué haremos para evitar este desequilibrio y cómo elegiremos vivir, para volver a crear un paraíso armonioso, en nuestro hermoso planeta? ¿Qué haremos para evitar este desequilibrio?